Con éxito se cumplieron las actividades de celebración de los 197 años del municipio de Pitalito y esta fue la fecha escogida para poner al servicio del Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez una mega obra que contó con el aporte del gobierno nacional y fue en este lugar donde se adelantó los actos protocolarios y que hicieron presencia miembros del gobierno departamental y dirigentes políticos. En el acto se hizo la condecoración a huilenses y lavoyanos que han contribuido al desarrollo de Pitalito, entre ellos al senador Hernán Andrade, a la exparlamentaria Consuelo González de Perdomo, entre otro grupo de hombres y mujeres que a través de su vida han dejado en alto el nombre de Pitalito. Es el reconocimiento a unas personas y con ellos a unas instituciones y a unas familias que han hecho un aporte enorme para el desarrollo de Pitalito, muchas gracias a todos y es una de las obras que los lavoyanos, no la administración municipal ni el alcalde, los lavoyanos le entregamos a Pitalito hoy en sus 197 años y es una de las obras que nos hace soñar con un mejor mañana. De igual manera el Senado de la República a través de su representante Hernán Andrade condecoró al alcalde Pedro Martín Silva por el aporte al desarrollo educativo y a la ceramista Cecilia Vargas porque con su chiva ha pasado fronteras. No es cierto, el Congreso, el Senado son dos símbolos, cuando uno va a Europa, cualquier embajada, cualquier aeropuerto encuentra la chiva de Pitalito así que si algún homenaje era merecido era la de Cecilia y el pueblo de Pitalito lo pudo confrontar y celebrar la condecoración a Pedro Martín que lo merece, que lo ha trabajado, él es mi amigo, mi compañero de fórmula, la presidencia del Senado, sé de sus capacidades y quise rendirle homenaje hoy en el aniversario, así que modéstia aparte creo que acertamos y así lo consideró el pueblo de Pitalito. Asimismo se inauguró el Centro de Atención a Víctimas que atenderá a más de 25.000 personas que han sido víctimas del conflicto y que residen en la zona sur de Colombia. Es una obra que tiene un área aproximadamente de 600 metros cuadrados y que contó con una inversión de 1.016 millones de los cuales la Unidad para las Víctimas aportó 769 y la Administración Municipal 163. El Punto Vive Digital y el Vive Lab Huila también se inauguró aunque estos ya estaban operando desde el año anterior. La celebración de los 197 años culminó en la Cámara de Comercio donde se hizo la apertura oficial del 54 Festival Folclórico Laboyano y 22 Reynado Sur Colombiano de Integración, acto que estuvo amenizado por Totó la Mompocina, quien contagió de su ritmo a todos los asistentes.